La celebración del Día del Docente, el 5 de octubre, se hace coincidiendo con el aniversario de la suscripción de la Recomendación de la Organización Mundial del Trabajo y la UNESCO relativa a la situación del personal docente del año 1966. En este documento aparecen reflejados los criterios que definen los derechos y las responsabilidades que tienen los docentes. También se ponen de manifiesto las normas relacionadas con su formación, así como las condiciones de contratación o de aprendizaje, entre otros factores. Esta Recomendación de 1966 se completó en el año 1997 con la adopción de la Recomendación Relativa a la Condición del Personal Docente en la Enseñanza Superior, este Día del Profesor o Día del Docente. Se celebra de manera oficial en una colaboración conjunta de la UNESCO, UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo y la Internacional de Educación. El Día del Docente tendrá como lema del año 2022, la transformación de la educación, comienza con las y los docentes. Habrá diversos actos para analizar la problemática actual a la que se enfrentan los profesores, las mejores formas de garantizar una educación de calidad o cómo garantizar unas condiciones laborales dignas para todos los profesores. En algunos países del mundo, los docentes se enfrentan cada día a problemas para poder desempeñar su trabajo, desde la falta de recursos y de material escolar, pasando por la poca implicación de las familias para que los niños y las niñas acudan a la escuela o la imperiosa necesidad de incorporar a más docentes para poder llegar a todos. En este Día del Docente se hacen más preocupantes los datos de la UNESCO sobre el déficit de profesorado alrededor del mundo. Sus cifras indican que faltan 69 millones de docentes para llegar a todos. El incremento de la población hace que las clases estén sobrepobladas y los profesores no se sientan valorados. Por todo esto, hoy más que nunca, es necesario recordar la importancia de su figura. Para Noticias 12, Luisa Centeno.